¡Muy buenas chavales! Bienvenidos a un nuevo vídeo de Juanjus, especial más noticias para Jesús Vázquez. Siempre que tengas que hablar de Jesús Vázquez, tengas que hablar de mala suerte. Desgraciadamente, su futuro profesional cada vez está más oscuro. Si bien se ha librado de la cancelación de Yatú, las audiencias del regreso de este mítico formato están siendo nefastas, con cuotas del 8% en sus últimos días. Telecinco ha decidido darle una oportunidad más, darle 8 entregas más de Praying Time. De momento, descartar la emisión diaria del formato que estaba en la mesa y que no se sabe por qué no lo quieren aprobar. Dicen que porque son caros los derechos. Pero es cierto que de cara a la nueva temporada y de cara a la fuerte competencia que va a haber, el problema de Yatú tiene los días contados. Pues encima, tienen que cambiarle el día de emisión porque los domingos son para Gran Hermano VIP. Y no sabemos en qué día caerá, porque Antena 3 va a apostar muy fuerte por las noches y Televisión Española también tiene todos los días un potente Praying Time. Esto solo hace ver la mala suerte que va a seguir arrastrando Jesús, que si bien, repetimos, ha conseguido que el programa sea renovado por 8 entregas, la verdad es que pinta que esto solo puede ir a peor. ¿Vosotros qué pensáis? De momento, en su vida privada, Jesús Vázquez se refugia en su pareja, en su marido, Roberto, con el que lleva más de 22 años juntos, que se dice pronto. Comentad, opinad, suscribiros. Un beso enorme de corazón y chao, chao. ¡Gracias!